¿Cuándo salieron? ¿Por qué decidieron venirse caminando desde tan lejos? Bueno, esta decisión es para ver si el señor, no sé si se puede decir al gobernador Peder Herrera, porque ya se hizo una marcha acá en La Rioja, más de 20.000 personas que le dijeron no, el Juan Martina no se toca, no nos escucha, no nos quiere ver. Y bueno, como mañana es el aniversario de La Rioja, queremos festejar nosotros el aniversario de La Rioja. ¿Las personas viajaron? 12. ¿Usted cuántos años tiene? Yo tengo 66 años, ya es la novena marcha con esta que hago. Porque la explotación esta no es como dice el señor gobernador, de que no es tan como decimos nosotros. Nosotros no tenemos estudios porque los que vinimos caminando no tenemos estudios, no sabemos nada. Pero ya en otra parte ha ocurrido esto y por eso nosotros defendemos el famatina. Y que lo sepa muy bien que el famatina no lo va a tocar. Y si él piensa que el famatina se va a tocar, tendrá que pasar por sobre el cadáver de los que están en el alto cabezo.